tiembla ecuador tiembla ecuador tiembla ecuador como se dice otra vez vamos la pepa jabolini como te llamas y usted está con la mamita entonces tiembla ecuador tiembla ecuador acá en eeuu se saben de memoria la pepa que dice este es la pepa jabolini ese es el sentir de nuestro pueblo a nuestros niños y esperemos que este próximo partido gane nuestra selección arriba ecuador